Muy buenas tardes, estamos aquí en la tarde de hoy para presentar un ejercicio que hemos realizado en un proyecto de investigación que estamos estructurando dentro de la Universidad Nacional de Colombia, concretamente en el Parlamento de Antropología con el profesor Carlos Páramo a la cabeza y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que tiene como propósito construir una serie de reflexiones sobre la historia de la independencia de Colombia, tratando de construir lo que hemos llamado una visión articulada, una visión que tenga la vocación de ser, de constituirse en una historia total sobre la independencia, esto es de ir construyendo de la mano de unos ejercicios que realizan historiadores, jóvenes historiadores sobre los ejes temáticos que han sido diseñados para tratar de dar cuenta de la historiografía, la producción historiográfica sobre cada uno de estos ejes temáticos, cuidadosamente elegidos o dispuestos para tratar de generar reflexiones que propicien preguntas, algunas de ellas quizá preguntas novedosas, otras que renueven preguntas de antaño y que van a tener como dos propósitos, el primero tiene que ver con la construcción propiamente de cada una de estas revisiones historiográficas y el segundo tiene que ver con la producción de una historia de autor sobre este proceso independentista a cargo del profesor Carlos Guillermo Palma, de la mano de este conjunto de historiadores, de jóvenes historiadores que están construyendo estos estados del arte. Estamos aquí entonces hoy para el que nos cuente cada uno de estos ejes, sobre qué preguntas ha avanzado, cómo pudimos ver qué eran el tipo de acercamientos metodológicos encontrados en este conjunto de textos, de producciones historiográficas concretas, los masivos encontrados y quizá dibujar lo que ustedes ven luego de haber hecho esa revisión como partes de un posible camino de innovación a futuro, comprometido ciertamente con esos ejes temáticos y ese conjunto de preguntas que cada uno de estos implica. Estos ejercicios entonces buscan articular también unas miradas generacionales de las cuales hemos hablado mucho con el profesor Carlos Palma en diferentes momentos desde que iniciamos hace ya alrededor de cuatro años la pregunta desde el Instituto Colombiano de Antropología sobre cuáles eran las implicaciones de pensar una conmemoración sobre los 200 años de independencia y de vida republicana. ¿Qué imaginaba pensar esto en un periodo un poco más largo que el que involucraba directamente las batallas de la campaña libertadora? Pero también hablábamos justamente de la necesidad de pensar algunos ejes que han caído de alguna manera en desuso o a los cuales se les ha restado importancia por parte de los intelectuales o historiadores en tiempos recientes. Esto como parte de un esfuerzo que ha ido avanzando en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia a partir de una serie de estrategias, estamos realizando unos conversatorios en diferentes lugares del país, tanto en lugares centrales de la campaña libertadora como en otros espacios donde no se ha producido un reconocimiento de su importancia dentro de la gesta libertadora y de formación republicana. Hemos intentado en esta serie de conversatorios traer a Santa Marta, por ejemplo, a un historiador nariñese para tratar de generar un contrapunto entre, vamos a llamarlo así de una manera muy informal, ese no lugar independentista de las dos regiones y generar, digamos, este tipo de conversaciones entre regiones. Ahora estaremos en viernes en la ciudad de Pamplona, luego estaremos el lunes en Pasto, justamente tratando de propiciar este tipo de conversaciones. ya estuvimos en San Andrés, etc. Así también elaboramos una convocatoria al fomento a la investigación sobre el proceso de independencia y formación republicana, en el cual tuvimos la oportunidad de respaldar 39 proyectos de investigación a nivel de tregrado, maestría y doctorado, sobre estos mismos conjuntos, digamos, de ejes temáticos para repensar y sobre todo fortalecer la inquietud de las nuevas generaciones de historiadores sobre este proceso histórico de larga duración, pensando no solo el momento de la independencia, sino los 200 años de vida republicana y de construcción, si se quiere, de nación. Entonces, con ese espíritu, también estamos aquí hoy, les damos las gracias porque se ha tratado de unos ejercicios de reflexión historiográfica, perdón, muy cuidadosos, que estamos seguros que nos darán pistas, que nos propiciarán una serie de reflexiones y con ese ánimo es que estamos aquí hoy reunidos para tratar justamente de generar una conversación, ahora sí, entre nosotros, de la mano también del profesor Carlos Párez. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marta, y muy buenas tardes a todas y a todos. Yo sería muy breve en esta introducción y tal vez me permitiría más bien ampliar un tanto el cierre después de las intervenciones de quienes aquí nos acompañan. Simplemente, de cara a lo que acaba de plantear Marta, pues había un contexto general de dónde ha nacido este proyecto y esto es tanto como indicar ya de por sí un lugar paradójico, sino escandalosamente ciego en los pastos del bicentenario. Hay algo que al parecer nunca ha llamado la atención de la historiografía republicana, de la historiografía colombiana sobre la independencia, que valga decir que es un campo que se reactivó y eso de manera incipiente, anecdótica y episodica desde hace nueve años. Algo que no se ha atendido y que pareciera no llamar la atención y eso es suficiente, es la falta sistemática de historias totales de la independencia. Que bien pudiéramos llamar historias de autor o de autor. Es decir, de lecturas comprensivas sobre el fenómeno, lecturas de cabo a rabo, lecturas redondas por fuerza mayor sujetas a la interpretación de una persona, con la ventaja que ello tiene y las enormes desventajas que también tiene el proceso. Si comparamos algo como la independencia de la nueva Granada con, a decirlo, la revolución francesa, la revolución americana, la guerra de secesión estadounidense o lo que fue, que tiene todo el sentido de ser comparada, al menos en términos de su trascendencia nacional, es absolutamente llamativo, insisto, escandaloso. Verdaderamente hasta la fecha no dejamos sino un texto comprensivo de este proceso y es el clásico de José Manuel Restrepo de la tercera beta del siglo XIX. Los demás que tenemos han sido textos o monográficos o que se concentran en un aspecto de la contienda, fundamentalmente aspectos militares o aspectos económicos, una pléyade de monografías regionales, biografías entre las muy buenas y las muy malas, pero no tienen ni siquiera lecturas sinópticas mínimas. Cuando se ha intentado algo de esta naturaleza, por lo general se ha hecho orientándolo hacia un público especializado, víganse jóvenes, víganse niños. Pero no contamos hasta el presente con una historia, por llamarla así, mínima de la independencia que tenga una interpretación, insisto, de autor. Cuando, por comparación, simplemente en Francia aparecerán unas dos o tres historias de la Revolución al año de autor. O de la Revolución Mexicana, insisto, o de la Guerra de Secesión, o de la Revolución Inglesa. Inclusive, de la Gran Revuelta Andina, con alguna regularidad últimamente, están apareciendo interpretaciones de autor. No contamos aún con esa lectura renovada y puesta al día de una persona sobre el proceso. Nos hemos escindido en campos que a veces, como son útiles, también son enormemente limitantes. Como pudiera ser el de la historia intelectual, el de la historia conceptual, el de la historia cultural, el de la historia económica, el de la historia de la literatura, el de la historia del arte, el de la historia de las mujeres, etcétera, 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 que sin duda alguna han hecho aportes significativos, ya podré comentar al respecto al cabo de las intervenciones, pero que de nuevo tienden a mirar el asunto siempre desde un lugar particular. A veces inclusive con enorme recedo de los demás campos. Alguna vez, en una circunstancia muy distinta, comentaba lo acá en este mismo auditorio, que desafortunadamente renunciamos a tener una pretensión cubista sobre el histórico. Es decir, poder leer el fenómeno histórico desde múltiples puntos de vista en un solo cuadro. Pareciéramos habernos casado con una unicidad de perspectiva, que justamente va en contrapeño, con esa vocación por la historia total, por la cual alguna vez tanto luchó Marc Bloch para comenzar y que sigue siendo parte de una agenda no solo ilícita, sino necesaria para la comprensión de los fenómenos históricos. Pero más aún, hemos renunciado y esto es algo que debe por qué ser preocupante para la AEM en general, no solo para la historia, para la antropología, para la sociología, en fin. Pero particularmente para la historia. Hemos renunciado a interpelar a un público no especializado, con rarísimas excepciones, algunas de estas de muy reciente edad. Y quisiera para esto mencionar un trabajo notable, me parece a mí, Daniel Gutiérrez Ardila, por ejemplo, con una publicación muy reciente, muy interesante, muy bella, sobre 1819. Con esas rarísimas excepciones, por lo general nos hemos limitado a publicar para los padres. La producción en historia, y esto no es un comentario sobre su calidad, sino un comentario sobre su naturaleza, por lo general se ha orientado para ser consumida por historiadoras y historiadores. Difícilmente, si le parece importante al gremio de la historia, interpelar a un público más amplio. Y por lo general, cuando lo hace, lo hace con un enorme desprecio por las formas de comunicación amplia. Hemos tenido algunas exposiciones, y algunas deberían ser más bien desafortunadas, enormemente concebidas, es para ser, deberías, por los estudiantes y no más. Muy poco pensadas para un público amplio, que viene de una enorme y sistemática desestructuración del conocimiento histórico, del mito nacional, por decirlo así, en la escuela, y que difícilmente tiene por qué resulta significativo algo como la independencia. El signo de los tiempos, y creo que eso se refleja en la mediocridad promedio de la celebración del Bicente Valor, que no es este ánimo, el signo en general del proceso. Está justamente en, probablemente, las emociones desambiguas que despiertan en nosotros como nación. La independencia sigue siendo un lugar más bien vergonzoso. Habría que preguntarse por qué. Un lugar vergonzoso, digo, en la opinión pública. Pareciera que con la independencia tuvieramos la misma reacción que tenemos con el mismo nacional. Es algo que está ahí y que probablemente se supone que se dé conocer y que da una enorme vergüenza cantar en público. Pareciera que hay algo incómodo ahí en el fondo, que tal vez nos resulta añejo, nos resulta vetusto, que habla supuestamente de héroes y de heroínas, de pedestal y cartón, como si estos también no tuvieran un camino. Y por eso terminamos renunciando a ellos sin siquiera en últimas tomar en cuenta cuánto le alegramos a ese proceso histórico. ¿Cuánto hemos heredado de allí en lo bueno, lo esperanzador y también en lo trágico y lo escuro de esta nación? Ha habido una enorme miopía a la hora de plantearnos este momento como uno en el cual tenemos un espejo obligado para vernos en el presente, en todas sus muy distintas claves. Y tal vez por ello es que también se ha renunciado a pensar el problema desde una perspectiva mucho más, llamémosla así, entusiasta integral, menos petulante desde un punto de vista intelectual, más preocupada justamente por amarrarlo con un sentido de acercación. Más allá de los logos de la saludosa bandera de este o aquel gobierno, no parece que verdaderamente salvo en sectores particulares y acaso más en interés de tocar a los regionales se haya pensado seriamente que somos al cabo de 200 años de emancipación, que por cierto no se demora en este año, tendrá que conmemorarse ese caso sobre el 2024-2025. Sobre ese entendido, iniciamos un proyecto de elaborar justamente una historia mínima de la independencia, una historia orientada hacia un público amplio, sin necesidad de hacer concesiones, pero pensado justamente para interesar a un público amplio, sin necesariamente el aparataje que obligaría a una producción académica más especializada, pero soportada justamente sobre estados del arte en distintas cuestiones que evidentemente han sido atendidas de manera referencial a lo largo de la última década o algo así. Historia militar, relaciones con la iglesia, historia de la literatura durante la independencia y de los medios de comunicación, historia de las mujeres, historia económica, historia diplomática, historia cultural, que se ha dicho sobre la participación indígena, que se ha dicho sobre la participación negra o afro, asesoriente o descendiente. Ciertos lugares particulares que solo hasta hace poco tiempo se ha dicho sobre la participación negra. ¿Dónde están, en el medio de estos trabajos, las elocuentes reiteraciones? ¿Dónde terminan decantándose otras formas de verdad oficiales? ¿Dónde están los lugarcieros? ¿Dónde están las preguntas que siguen asistiendo? Y cómo después de hacer ese recorrido nos damos cuenta de cuánto aún queda desatendido, de cómo todavía virtualmente lo que sabemos de la independencia es mucho menos de lo que a estas alturas debiéramos saber. Y para eso, un grupo de estudiantes de antropología y de historia, y un grupo de profesionales también de antropología de la Universidad Nacional, cometieron elaborar una serie de estados de la cuestión sobre estos tópicos que han mencionado. Tenemos a cuatro participantes de este grupo y nos van a ir contando someramente cuál es su lectura transversal sobre esos campos que leyeron, para que podamos justamente luego hacer un redondeo sobre cuál sería en general el estado de la cuestión sobre estos asuntos y cómo eso debiera canalizarse hacia la elaboración de esta historia mínima, pero también sobre justamente donde debiéramos seguir auscultando cosas que no se han visto. Y doy entonces el paso a Natalia Zamora, estudiante de Historia de la Universidad Nacional. Bueno, muchas gracias. Los temas que yo trabajé para la investigación fueron dos. Por una parte, la participación de las poblaciones negras o afro, y por otra parte, la historia conceptual de la independencia puntualmente. Entonces, quisiera empezar con la participación de las poblaciones negras o afro, y también pensar eso, ¿no?, porque entonces desde ahí, como he dicho, afro ya es un poco proyectar lo que pensamos desde el presente, pues a una realidad que es muy distante, digamos, temporalmente. Entonces, me gustaría más utilizar el término, pues, de negras. También ese sentido para unir un poco lo que no está unido tradicionalmente en la historiografía es pensar, bueno, hay esclavos, hay libertos, hay pardos, y en la historiografía por lo general se ha tratado por separado, a pesar de que están, pues, justamente atravesados por una identidad de una descendencia africana, o pues, de una descendencia. Entonces, eso, y por decir que la historiografía ha estado dividida bastante entre pensar como esclavos por una parte y pardos por otra, y claro, pero también siempre en relación, pues, con el campo militar, que es como, parece que es lo único que hicieran o negros o esclavos o pardos, el campo militar, que claro, tiene que ver un poco con, pues, con las últimas décadas del siglo XVIII y una cierta ascensión en las milicias, bueno, partir por ahí, ¿no? Como esta división de no pensar como a la población negra como una unidad, ¿sí? Sí, un poco. Por otra parte, me gustaría mencionar como acerca de las regiones, que también seguimos pensando, sí, claro, las historias son como muy locales o regionales, entonces pensar como que el Caribe es una experiencia, y en efecto sí es una experiencia distinta, por ejemplo, al Pacífico, a lo que es la provincia del Cauca, la región del sur, o lo que sería Antioquia. Bueno, sí, son experiencias distintas, pero nunca se ha llegado como, pues, en la historiografía veo que no se llega a articular en ningún punto, digamos, ya aún después del XXIV que uno piensa, hay una noción, y aún pensando desde la noción del virreinato de la Nueva Granada, como siempre se piensa en estas historias particulares y no hemos sabido qué hacer como con el conjunto de lo que era la Nueva Granada y de lo que hoy es Colombia, como que no hemos sabido qué hacer con la diversidad, entonces lo que se hace son estudios muy puntuales, muy locales. Bueno, y por ejemplo, para pensar en el caso de la experiencia realista de la Niño, se piensa por una parte la experiencia de los escravos realistas y por otra parte la experiencia de los medios, entonces tampoco hemos sabido cómo combinar esas experiencias que están atravesadas, digamos, por decir, sectores populares o... bueno, sí. Otra cosa que también me llamaba mucho la atención también del evento y de cómo se pensó la investigación desde el comienzo, era pensar como las décadas de 1810 a 1830 como un proceso muy puntual, pero tanto la investigación de apurraciones negras como la de historia conceptual, digamos que está la noción de pensar en los últimos años de la colonia o del siglo XVIII y hacer una continuidad a lo que es el proceso de independencia, pero el método es coger un documento de 1780, tal vez otro de 1820 y pensar que hay una continuidad así como muy tajante, digamos, y pienso justamente que también hay eventos muy particulares, digamos, en la década de 10, que cada dos años las cosas están muy convulsionadas, entonces como que la historiografía un poco ha ido en desmedro de, claro, de eventos, pero los procesos mucho más pequeños, bueno, pues para los dos campos. Puntualmente en cuanto a las poblaciones negras y bueno, la participación, también pensar como una palabra de participación, porque creo que la historiografía ha sido mucho más amplia en pensar, bueno, la vacunación, la libertad de vientres y como decir, con esto se soluciona el problema de lo negro para el siglo XIX, pero pensar como, bueno, ellos participaron y no solamente en las milicias, sino que pienso que también hay muchísimos otros campos, pues justamente pensar como en este sector intermedio de los libertos, no sé, en el contrabando, en las guerrillas, en, bueno, si, como sectores no oficiales, pues que también es una gran parte del proceso independentista, eso es una cosa, pero entonces a la hora de pensar en la participación creo que esos son como dos debates muy puntuales, uno como la agencia, sí, la agencia que está ligada un poco al segundo debate que sería como de acción grupal, entonces, como pensar, bueno, los, no sé, los artesanos mulatos o los esclavos en los cuartos que actuaron, actuaron en subordinación a un proyecto de, digamos, regional mayor o, digamos, nacional, digamos, en ese sentido, o actuaron en relación con su propia voluntad y con sus propios, digamos, proyectos políticos, sus propios propósitos. Uno es ese, y pienso que todavía sigue siendo como un tema de debate que no se sabe, por ejemplo, pensar, bueno, no sé, los artesanos mulatos en Cartagena con la declaración de la independencia, actuaron autónomamente o sencillamente como un poco una leyenda negra que también se dio en ese momento al pensar, solamente actuaron porque les daban, no sé, pan y licor, digamos. Esa es una parte y al mismo tiempo pensar como que estos sectores en algún punto hayan podido cohesionar su accionar político en relación con la raza. Sí, como que sigue siendo muchas de las historias que encontraban en la historiografía daban una visión muy individualista, digamos, de los procesos, pues como de historias muy puntuales de un negro o de un esclavo, de un bardo, sin articularse de alguna manera en un grupo. Una novedad al respecto sería un poco el texto de Marcela Echeverry justamente acerca de esclavos indígenas en Nariño, pero aún ella dice esta actividad grupal, esta acción grupal también se dio por características, entre comillas, muy particulares de pensar que no era una economía de plantación sino de minería que estaba, entre comillas, aislada, bueno, relativamente aislada como de los poderes centrales de la Nueva Granada y por eso fue que se pudo desarrollar una acción grupal. Y también un poco como este sentido de agencia. Pero el resto de investigaciones, venga, como la investigación de Marisa Lazo, de Adel Ingev, se concentran principalmente en el norte, en el Caribe y también en ciudades como un poco muy individualistas. Bueno, pues algo que Marisa Lazo sí plantea un poco la acción grupal, como la raza como coleccionamiento en cuanto al caso de Padilla, por ejemplo. Bueno, creo que eso encuentra las poblaciones negras o afro. Y en cuanto a historia conceptual, digamos que los dos ejes principales son pensar y están muy atravesados por la noción de ciudadanía o de ciudadano. Entonces pensar un poco, bueno, quiénes son o cómo se forma este ciudadano, el paso del vasallo, el vasallaje a ciudadanía, qué atributos tiene que tener y dos, como cuál es el nombre de este orden que estamos pensando. Pero aún así, pues se plantean unos periodos como largos, entre comillas, desde 1780, 1770, hasta 1830 más que menos. Y ahí las fuentes son muy repetitivas, ¿no? Entonces pensar siempre una alusión a las referencias de la real acá en Española, luego se le suma una referencia a las constituciones que se estaban planteando, ya para el siglo XIX, y luego pensar en papeles periódicos como digamos, la mayoría de las fuentes que hay. Entonces, pues sí, pienso que el espectro es mucho más amplio. Claro, esta historiografía también está atravesada por un proyecto mucho más grande que es el de IBER Conceptos, que se le publicó en el 2009, y que se piensan en, digamos, otros conceptos que no han tenido como asidero en la producción nacional de los últimos años, como pensar, no sé, en la misma figura del pueblo, o de soberanía, bueno, etcétera. Entonces, creo que eso es todo. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas las personas aquí presentes. Dar gracias también a la invitación de esta investigación. Y creo que es inevitable, en mi caso, desligarme tanto de la investigación como de mi propia vida. Entonces, quiero empezar por esa parte de la anecdótica, contando que yo fui parte de esa generación que creció repitiendo en el colegio una y otra vez, tanto la Batalla de Ullacá, como la Batalla de Pantano Vargas, las biografías de Polcarpa, de Simón Bolívar y algún otro personaje. Y, por supuesto, el florero de Llorente. Entonces, en la infancia, de por sí, ya eso me había generado a mí como cierto tipo de incomodidad. Me sentía aburrido cada vez que tocaba ese tema en el colegio o más adelante, sobre la independencia, porque era siempre la misma repetición, una y otra vez que era el mismo tema. Entonces, no avanzamos más allá, sino que siempre se decía lo mismo. Entonces, bueno, con los avatares de la vida, pues, inevitablemente, nuevamente volvía a los amores a ese momento del periodo histórico en Colombia, que es la independencia. Y, bueno, si algo que tiene precisamente esa particularidad de estas fechas con números redondos, cifras redondas, es que tienen como cierto aire algorero. Estas fechas redondas tienen esa característica. Son ambivalentes. Entonces, por una parte, se convierten en fechas precisamente para poder volver a investigar y replantear las cosas, pero a la vez, después que pasa ese boom mediático, tiende a disminuir las investigaciones. A la que hubiera esta convocatoria, investigar sobre la independencia, fue una invitación hermosa en ese sentido, porque era buscar algo más allá de las mismas batallas, de las mismas biografías, de las cosas que se venían refiriendo una y otra vez, sino que era acabar con ese paradigma, ver un poco más allá, ir hacia el núcleo, precisamente de lo que conforma esto que llamamos independencia. Y, entre todas esas cosas, entre todos esos matices que componen a la independencia, se encuentran precisamente la religión y la literatura. Temas bastante interesantes y a los cuales, una vez más, en mi infancia, nunca había escuchado acerca del papel de la religión o el papel de la literatura, de la imprenta, en el caso de la independencia. Tan solo nos sabíamos de Florero, de las batallas y de la plaza de Olvaro. Entonces no había nada más allá, eran las cuestiones únicamente mediáticas, mientras que esto otro era mucho más, hay muchas cosas más escondidas ahí. A la que hubiera este llamado entonces, y al investigar nuevamente sobre este tema que tanto me apasiona, que es la religión, y en este punto específico que es la independencia, pues, oh sorpresa, es un tema muy amplio, y hay un autor muy famoso, nada menos Jorge Tadeo Lozano, quien tiene una frase básica para poder entender el papel de la religión en la independencia. Y él dice, es que, a futuro, precisamente, nosotros reconoceremos que es la religión la que ayudó, precisamente, a esos movimientos independentistas. Es una frase fuerte también, es del siglo XIX, hay que entender los contextos históricos, por qué lo dijo, pero, sin embargo, siguen acudiendo a él, los investigadores, los historiadores de la religión siguen acudiendo a esa frase, principalmente, en este caso, Luis Carlos Mantilla, quien, después de haber hecho un estado del arte, pues, es uno de los pocos autores, atrevidos, voy a decirlo en ese sentido, de atribuirle que, precisamente, a esa frase que dice Jorge Tadeo Lozano, es una frase básica para poder entender el movimiento independentista. Es polémica, porque es reconocer que, gracias al movimiento, gracias a la religión católica, es que se dieron, precisamente, los movimientos independentistas. Y lo interesante de eso, precisamente, de estas fechas, de estas fechas como bicentenario, dentro de diez años nuevamente tendremos una polémica, o hace diez años, cuando se está celebrando el grito de independencia, nos permite replantear si eso es cierto, si no, seguir ahondando, seguir profundizando en estas investigaciones, y no seguir repitiendo una y otra vez las mismas batallas de siempre, que es, precisamente, una de las críticas que le hace Germán Colmenares a nuestro reto. Debemos romper con este paradigma, con este tipo de documentos, investigar un poco más allá. La religión, entonces, al hacer el estado de la religión, entre 2010, 2009 al 2011, precisamente, por ese boom mediático, el bicentenario, del grito de independencia, hubo una producción bastante grande de documentos relacionados con el papel de la religión. Sin embargo, después de esa fecha empezaron a disminuir, para este año, posiblemente, nuevamente vuelva a producirse una cantidad, más o menos similar, la de hace 10 años, y así sucesivamente. Siempre que tengamos esas fechas será de esa característica. Entonces, si algo que tiene la religión es que, al hacer el estado del arte, estos investigadores que han acudido a sus llamados, de investigar un poco más allá, de ir más hacia el centro, de lo que compone la independencia, empezamos a encontrar que, efectivamente, después de todo, el papel de la religión católica sí fue fundamental. Y eso lo podemos entender a partir de una cosa favorosa, y es el hecho de la vida cotidiana. La religión católica influyó muchísimo en la vida cotidiana de las personas de aquel entonces, y esto ayudó precisamente a que se llevan todo este tipo de movimientos. Para poder entender qué es lo que pasa, hay que hacer entonces todo un viaje del tiempo y retroceder un poco y entender que, efectivamente, la religión ya lleva 300 años, 300 años adoctrinando a los habitantes de aquel entonces, de la nueva granada. Son personas que ya piensan de una manera religiosa. Son momentos de la ilustración, si necesitas decir que son momentos de la ilustración, es decir, por más que quieran pasar fenómenos naturales, no hay ninguna interpretación científica que le haga pensar a las personas del común que eso es, que los fenómenos naturales fueron a partir de algún tipo de castigo divino, porque todo es una interpretación directamente religiosa en ese momento. Un padre, un sacerdote o un cura, tiene más influencia en la comunidad que realmente todos estos otros personajes. Con estos otros personajes, me refiero a los famosos héroes, a los libertadores, realmente un cura tiene mucha más importancia. Inclusive, Morillo, diría que con un solo padre, con un solo cura, es suficiente para poder organizar, para poder tener a un grupo de personas ordenadas. Eso es un punto claro. Entonces, lo que pasa con la religión, es que claro, las personas interpretan el mundo a partir de la religión, fenómenos naturales, el día a día es a partir de la religión. Inclusive, las horas, aparte de las misas, los campanarios siempre llamaban a las personas, ya fuera para algún tipo de noticia, para algún tipo de evento, para algún tipo de celebración, o ya sea para algún tipo de chisme. Es decir, el campanario de una iglesia es el vocero, y ya solo con esa estructura arquitectónica, es suficiente para poder entender que realmente la iglesia es la que le permite a la sociedad por transformar su vida cotidiana. A las seis entramos a misa, a las mediodía vamos a misa, y a las seis de la tarde, por deslucir a misa. Sin embargo, cuando ocurría algún evento extraordinario, también acudíamos al llamado de las campanas. Entonces, la iglesia influye tanto desde el aspecto arquitectónico, porque construir iglesias, campanarios, hospitales, es el que está transformando todo el contexto. Inclusive, muchas de las festividades están en torno, precisamente, a la religión. Ya fuera el Corpus Christi, que es la fiesta principal, o ya fuera otro tipo de celebraciones del calendario, del calendario cristiano, en el cual podemos encontrar una cantidad de personajes en el panteón cristiano. Santos, la Virgen, Jesús, la Santísima Trinidad, en diferentes personajes. Esto influye en la perspectiva de las personas. Sin embargo, dije que Luis Carlos Martilla tiene un concepto muy interesante y muy polémico, al considerar que es la religión la que ayuda a permitir estos campos. Lleva 300 años, sí, pero sin embargo él nos propone una cosa bastante interesante. Y es que a principios del siglo XVII, debido a la escasez de sacerdotes, entonces una de las propuestas era que entonces incorporaran a la iglesia nuevos sacerdotes que fueran sacerdotes criollos. Esto con el tiempo empezó a aumentar, pero esto a la vez empezó a generar un tipo de recero, un recero entre los dos grupos, curas españoles y curas criollos. Y pareciera que había algún tipo de semilla, una semilla en la que empieza a generarse, a partir de este ser y esta envidia entre los dos grupos, de tratar de buscar equidades entre las dos posturas de religiosos. Esto es una propuesta bastante interesante que queda ahí y que sin embargo a futuro, es decir, esta limitación precisamente a las investigaciones, es que de pronto hoy podemos encontrar algo más para ver si efectivamente esas, que puede ser un tema polémico para más adelante debatir con respecto a si es la religión la que yo logro transformar este tipo de perspectivas. Entonces, avanzando, otros investigadores analizando temas, investigando temas como los sermones, encuentran minucios para encontrar que efectivamente la iglesia es una entidad que dependiendo de la marea cambia, de la marea histórica empieza a cambiar. Y en primera instancia en 1808 apoyaba precisamente a Fernando Santino, porque entonces llegaba a esa ola amenazante de los franceses con sus revoluciones, con su pensamiento filosófico, que quería tumbar al rey. Entonces, en primera instancia los sermones surgieron como una ayuda al rey. Luego esos mismos sermones cambiaron para apoyar nuevamente a Fernando, pero ante los movimientos independentistas. Y luego esos sermones vuelven a cambiar una vez más. Pero ahora, en vez de ser franceses, tachamos eso y colocamos es españoles. Es increíble como una misma herramienta es utilizada de iglesia de nuevas maneras. Sin embargo, cuando hablamos del papel de la religión, hay una cosa muy interesante y es el hecho que, ¿cuál religión? Estamos hablando. Estamos hablando entonces del catolicismo, de la iglesia católica romana, encabezada por el Papa, que precisamente considera al monarca, a la patria y a la religión como una sola, como una sola entidad. Y ofender a una de estas tres implica ofender a las otras. Al ser interpretado de esta manera, como un solo ente, una triada de un solo ente, esto hace parte precisamente de los sermones para decir, tenemos que apoyar al rey, porque si apoyamos al rey, estamos apoyando a nuestra religión, si apoyamos a la religión, estamos apoyando a nuestro rey. Eso es algo muy interesante que empiezan a utilizar, es decir, a través de los medios, empiezan a dominar y empiezan, bueno, la palabra no sería dominar, empiezan a sugerir que efectivamente debemos apoyar. Es algo que se necesita recalcar a través de los medios, la publicación. Entonces, los curas tienen un papel fundamental, pero cuando hablamos de curas también debemos hablar de dos tipos de curas. Las altas, los altas jerarcas eclesiásticos, quienes son los que están relacionados con la clase alta, precisamente, con la corona, y quienes siempre van a estar del lado de la corona, que si algo le pasa a la corona, eso le puede pasar a ellos, entonces ellos siempre van a apoyar a la corona. Y entonces se encuentran los otros tipos de sacerdotas que son los curas seculares, quienes por decirlo así son los curas de la periferia, y estos son los curas que casi no tienen historia. Es decir, hemos ido avanzando en las investigaciones, y sabemos que los curas, que los altas jerarcas eclesiásticos, a partir de los sermones, a partir de las reformas que empiezan a darse, ellos tratan de apoyar a la corona, y les dicen precisamente a los curas seculares que ellos también tienen que apoyar a la religión, que tienen que apoyar al monarca. Esto en primera instancia, se acata, pero luego con el paso del tiempo, los curas seculares, los de pueblo, los que están olvidados, los que en ese momento son realmente los que están sufriendo las reformas borbónicas, quienes estaban requiriendo una cantidad de recursos tributarios. Hay una escasez para los sacerdotes seculares, entonces ellos sí son los que empiezan a ver en los movimientos independentistas, como una nueva esperanza, como un cambio. Eso sí, siempre y desde cuando se siga reconociendo a la religión católica como la única religión, porque recordemos, son momentos en que albinismo, los luteranos, inclusive los mormones están por ahí amenazando, entonces son momentos álgicos. La religión entonces influye desde a mí, influye desde abajo. El padre secular habla con el filibles, está más cerca, sin embargo acá hay una falencia, es poco lo que sabemos de ellos, es poco. Morillo cuando empieza a hacer, impone su momento de terror, por utilizar esos términos, sus tiempos de terror, atrapa a muchos de estos sacerdotes seculares, quienes a partir de los sermones, a partir de los púlpitos, principalmente, influenciaban a las personas de los pueblos, para que apoyaran precisamente estos movimientos, o ya fuera con comida, o ya fuera con cuestiones económicas. Pero Morillo lo que hace es que entonces castiga muchos de estos sacerdotes seculares, pero lo que hace sencillamente es exiliarlos, los sacan de paz. Algunos mueren del exilio, algunos regresan, ya con las reformas de los movimientos independentistas, sin embargo, él entiende precisamente que estos personajes son vitales para poder entender, para poder dominar a la sociedad. Y quiero utilizar estos términos de dominar, porque entiende que estos personajes tienen más influencia en las personas, pero no sabemos mucho sobre estos sacerdotes seculares. Sabemos un poco sobre los de Boyacá, unos cuantos sobre esta región de Cundinamarca, y creemos que es Boyacá, principalmente, debido a la ruta libertadora hacia los llanos orientales. Pero, ¿qué pasó con otro tipo de sacerdotes seculares en la periferia de lo que era la normal Granada? ¿Dónde estaban los sacerdotes de Popayán? ¿Sabemos algunos movimientos en Montbos, en Montbos, en Cartagena? Son pequeños. Y algunos sacerdotes que fueron precisamente convocando a la igualdad y reconociendo al catolicismo como la verdadera madre, pero que esta corona estaba teniendo un influjo, sobre todo a las personas que era un influjo no muy agraciado. No sabemos sobre los pores seculares, no mucho. Sin embargo, en ellos es donde realmente está la esencia de todo este movimiento, porque ellos son los que están hablando con la sociedad. Ellos son los que, inclusive, invitan a las fiestas. Y estas fiestas, estas fiestas también se convierten en una campaña publicitaria. Una campaña en la que, ya fuera del lado de la corona o ya fuera del K, del lado de los independentistas, siempre fueron utilizadas para decir y exaltar que lo que ellos habían hecho y sus victorias estaban aboradas por el Señor, por el Altísimo. Gracias a Dios es que precisamente hemos obtenido este tipo de victorias. En este tipo de minucias es donde se encuentra precisamente la influencia del catolicismo de la Iglesia Católica en el movimiento independentista. Inclusive hasta los cañones tenían el nombre de Jesús, se utilizaban el nombre de Jesús, el nombre de la Virgen María. Eran utilizados como escarapelas a modo de protección ante ese otro, ante el rival. Es bastante interesante que también la sociedad está más, la sociedad está tan apegada, desde entonces está tan apegada a la cultura católica, que inclusive cuando se mudaban, estas personas solían decir cuál era la Iglesia de la que procedían. Yo soy Juan, de la Iglesia, tal, de las nieves. Más que cualquier otro tipo de referencias, porque influye mucho más en las personas, debido a que tienen sus bautismos, sus matrimonios, inclusive sus entierros. Entonces, ya eso luego más adelante lo cambiará. No se sabe, a ciencia cierta, si realmente Antonio Nariño lo sabía de antemano, si lo hizo de manera estratégica, o realmente fue un tipo de suerte al asignar a Santa Llorada como la patrona de la independencia. Y esto le dio un boom mediático al movimiento independentista. El 20 de julio de 1810 es un viernes. El viernes es el día del mercado, el día del juicio, el día para echar chismes, para encontrarse con los amigos, para compartir, para ir a misa. Sin embargo, no fue gratis que precisamente ese día haya sido este evento en particular. Y el día 20 de julio de 1810 era el día de Santa Llorada. Para 1813, entonces, se empieza a conmemorar desde esa fecha a Santa Llorada. Liberación, libertad, no son palabras gratuitas, que rondan precisamente a esta santa. Entonces, asignarle a estos santos, a Jesús, a la Virgen María, los movimientos independentistas más que tener una empatía con los clérigos, realmente es tener una empatía con los caligreses. No lo sabemos. Pero ahí es donde precisamente ya se hace ese tipo de minucias y de suspicaces para seguir imbecislando. Esto es uno de los tantos temas que abarcan precisamente el tema de la religión, los arremotos, las señales sobrenaturales, también el poder que tenía la Iglesia, el poder económico, porque eso no se puede mirar. Porque para 1819, ya cuando los altas jerárquicas eclesiásticos se habían percatado que era inevitable la independencia, pues empezaron de manera camaleónica a transformar su concepto y atribuir a estos nuevos movimientos independentistas toda la bendición para estos nuevos campos. Sin embargo, siempre y desde cuándo dejarán a la religión católica como la única y la verdadera. Sin embargo, hay una serie de pugnas y de problemas entre la reciente República y el Papa, porque la Iglesia tiene mucho poder, mucho dinero, acaudada bastante dinero. Y esto es lo que precisamente quieren acaparar o quieren manejar, administrar la naciente República. Eso es lo que está pasando con la religión. Pero si es un tema trivial, sin embargo, es bastante influyente lo que tiene la religión en los movimientos independentistas. Y a la par, va con la literatura. Porque si algo que hacen, ayudó precisamente, fueron las editoriales al publicar una cantidad de papeles y de sermones que, claro, no todo el mundo sabía leer. Pero el hecho de una sola persona que le diera ante un público, ya esto está transformado. A través de estas publicaciones, que está transformando entonces, a través de estos medios, está dándole a entender a muchas otras personas, con ese medio, las transformaciones que se están dando en ese momento. Bastante interesante, cuando el profesor Panamá nombró acerca de los himnos. Y el himno, ¿cómo surge el himno? El himno siempre vemos estas, donde se nombran de manera mitológica, centauros, cornucopias, personajes exactos de una mitología. Sucede que surgen precisamente en estos tiempos, a manera de tertulias en las noches. En primera instancia, para aclamar a Fernando VII. Pero luego, más adelante, estos mismos signos, o estos cantos, se fueron transformando, ya cuando la independencia fue consolidada. Y luego le fueron atribuyendo, con el paso del tiempo, cosas, es decir, conceptos, que fueron convirtiendo al himno en eso lo que conocemos hoy en día. ¿Sí? Pasaron mucho tiempo, pasaron festividades para conmemorar. Pero el himno es, a partir de una tertulia, una serie de cantos, que va acumulando todo esto que va señalando, que señaló los momentos, ese momento mitológico, que transforma la sociedad. Y es que siempre nos mete la idea que la independencia es eso, ese grito, el teoreo, cuando en realidad hay mucho más allá. ¿Qué dice el himno? ¿Qué dice la bandera? La plaza. Todo este tipo de espacios tienen cosas más allá de lo que nos están contando de alguna manera, y una y otra vez, de manera repetitiva. Tanto la iglesia como la literatura, que aunque pareciera la literatura su papel fundamental fue a partir de la imprenda, es que da a conocer este tipo de movimientos. Bueno, pues, buenas tardes a todos y todas. Antes de hablar de los temas que estuve trabajando en este proyecto de investigación, creo que hablo por la mayoría de los asistentes cuando digo que empezando este proyecto nos dimos cuenta de cómo somos víctimas de una academia que no nos ha enseñado mucho sobre la independencia, y que no sabemos mucho sobre la independencia. En varias discusiones, en capricionales, con algunos colegas de trabajo, pues, siempre el resultado era ese. Wow, no tenía ni idea qué historia ha pasado, yo no sabía nada de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que hice los cargos. Siempre hay lo que nos cuentan en el colegio, algunas cosas que nos dicen en la universidad, pero, pues, la verdad, la independencia es algo que es un proceso que no se conoce muy bien en muchos espacios. Y de ahí que todo lo que nosotros hemos estado trabajando, pues, siempre es muy, muy puntual. Es la primera intención que uno tiene cuando empieza este proyecto de investigación. La segunda, que viene con yo no sé mucho sobre esto, es, bueno, ya cuando uno empieza a aprender, de verdad, ¿qué saben los demás sobre esto? Los académicos, ¿sí? Tenemos que saber un montón sobre temas muy precisos, pero hay muchos, muchos vacíos. Ya lo hemos visto aquí con dos pequeñas presentaciones. En el caso de la historia militar y la historia de la música, que son los que estuve trabajando, también nos encuentran con tendencias. Tendencias que ahongan un montón en algo y luego de donde la hago un montón de cosas. La tendencia tanto en la historia de la música como en la historia militar es reconfiguremos y revisitemos la identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional y cuál es la historia más amarrada a esa identidad nacional? Las batallas de Santa Navarra, la batalla de Cuyacá, la campaña de libertad. Y tanto en la historia militar como en la historia de la música, siempre los textos caen a agarrar de ahí información y revisitar la información que se ha dado, para decir, esto que se ha dicho es verdad, esto que se ha dicho es mentira. Y es muy interesante porque nos replanteamos los hechos. Sin embargo, esto se da en detrimento de unos espacios que simplemente parece que no generaban interés. Ya se dijo la moría, la amazonía, ¿qué sucedió allá durante la independencia? Incluso estamos hablando con muy progresos sobre qué era Panamá y qué fue Panamá durante la independencia. Porque hoy en día uno de los mapas de Colombia y Panamá no está ahí. Hace rato sí, pero vi ese territorio. Pero para las fechas de la independencia Panamá sí aparte del territorio. Entonces, estamos problematizando con ojos de hoy cosas que sucedieron hace 200 años y eso genera vacíos. De nuevo, vuelvo y digo, la tendencia es, volvamos y hablemos de la identidad nacional. Es muy interesante cuando uno se da cuenta que los enfoques desde los que se está atacando esa identidad, pues son muy novedosos, particularmente en la historia militar. Por ejemplo, se habla de la salud de los ejércitos, se habla de la relación entre la economía, el fisco y la guerra, que desmienten justamente la gloria de las luchas, la gloria de la campaña y la gloria de los personales. Sin embargo, ¿qué sucede ahí? Bueno, hay un montón de textos al respecto y lo demás, ¿qué? ¿Qué fue en 1810 militarmente hablando? ¿Qué sucedió entre 1810 y la reconquista de Pablo Murillo? Hay muy pocos textos al respecto. Y de ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hay tanto interés académico por eso y si por la campaña libertadora? Tiene que ver con la identidad. Desmientamos la identidad, reapoyemos la identidad nacional y ¿por qué lo otro no es identidad nacional? ¿Por qué la parte de Obama no es identidad nacional? ¿Acaso genera vergüenza hablar de eso? Esas son preguntas que surgen cuando uno lee al respecto, pues, dentro de los textos de los últimos 20 años que han salido. Lo mismo, los roles. Siempre está la idea de identidad, viene con el héroe, el enemigo, el aliado, pero, de nuevo, los españoles, ¿quiénes eran los españoles? ¿Por qué son los enemigos del colombiano? ¿Y quiénes hicieron la independencia? Los colombianos, los venezolanos. Hablamos de colombianos, sí o no, ¿a partir de cuándo? La Gran Colombia es un concepto que viene a aparecer en ciertos textos, pero no todo el mundo pensaba en la Gran Colombia. Y asimismo, todo el territorio en el que se va a estar, en donde se establecieron combates entre quiénes y quiénes. Porque cuando hablamos de enemigos, entonces siempre es el español, es el enemigo, es el conquistador. El aliado, ¿quiénes? Los extranjeros que vinieron a ayudar y los héroes, ¿quiénes son? Los colombianos y los venezolanos. Posteriormente los peruanos, los ecuatorianos. ¿La patria o qué fue? Una guerra civil, una guerra por independencia, una guerra por obtener algunas autonomías. Estas son preguntas que están muy en el aire y que no agarran muchos de los académicos que trabajan el periodo. Asimismo, la historia musical cae en lo mismo. La historia musical siempre gira en torno a la música de los combates, de los grandes eventos. Que sonó durante la batalla de Boyacá, que sonó durante la batalla de Ayacucho. Entonces siempre cae en hablar de la contradanza, las piezas más simbólicas del periodo que nos han dicho, son las más simbólicas, la vencedora, la guaneña, la libertadora. Y ahí es cuando uno dice, listo, pero la contradanza no es una música de la región. Y cuando hablamos de la construcción de nación, pues hablamos de la música nacional. ¿Qué es la música nacional hoy en día en Colombia? Pues músicas que nacieron aquí. Y si nacieron aquí, su origen, en el origen de la nación, debe ser un punto de cuestionamiento para los musicólogos, los historiadores de la música, los historiadores de la cultura. ¿Dónde está el origen del goropo? ¿Dónde está el origen del curulá? ¿Dónde está el origen del guillerengue? Porque hablamos más de la contradanza en una de estas cosas. Una, con conclusión personal, son las fuentes. ¿No existen fuentes escritas de estas músicas, porque son músicas populares? Ciertamente. ¿Pero acaso no están otras fuentes como la oralidad? ¿No están otras fuentes como las narraciones? Sí las hay. Y hay pequeños textos y artículos que tratan eso. Sin embargo, parece que entre los académicos hay un consenso por trabajemos aquello que tiene una fuente escrita, documental. ¿Por qué no ir más allá? ¿Por qué no preguntarnos? Después de todo, la construcción de la nación viene con las comunidades imaginadas. Es eso. Entonces tenemos que aprender también a imaginarnos el pasado, que son interrogantes que creo surgen a partir del estudio de la cultura y la música en ese periodo tan importante. Entonces creo que esas son las dos grandes tendencias. Entonces, revivamos la identidad nacional o vayamos fuera de la identidad nacional, que es un riesgo. Parece que es un riesgo, parece que fuera una zona peligrosa, la patria bomba es algo peligroso. ¿Qué sucedió después de la batalla de Boyacá? Porque ¿por qué la batalla de Boyacá es la independencia? Sí, Bolívar llegó a Santa Fe, pero pues Nariño se llevó a uno. Juntos los realistas, la mitad de los realistas, son cosas que uno se pregunta cuando empieza a leer esto. Y ciertamente encuentra algunas respuestas muy valiosas, pero de nuevo, son respuestas con negras. La historia militar, y entonces, ¿por qué no meter postos énfasis que además acerquen a las poblaciones? Justamente sobre la población negra, cuando uno habla de música, pues aquí tenemos una raíz gigantesca. Las músicas negras son el origen de casi toda la música nacional, sino toda la música nacional. Sin embargo, no cojamos de contra danza, que es una música francesa. Y es hoy en día en donde encontramos contra danza. Que bueno, la historia tenemos que entenderla en su contexto, pero pensando en lo que es hoy esa historia. Entonces, pues ese es como el resultado de este lado de la investigación. Bueno, buenas tardes para todas y todas. Agradecer por venir, por los presentes, por organizar el evento. Pues también me correspondieron dos temas, que fueron la participación indígena y pues las regiones de Aguaí y San Andrés para este periodo que establecimos entre 1810 y 1813. Al igual que plantearon los compañeros, yo me encontré también con esa serie de problemáticas acerca de las ideas que tenía, acerca de la independencia y lo que pude aprender y lo que saben los académicos y lo que falta. Y pues les voy a compartir un poco qué fue esa experiencia investigando estos dos temas. Sobre todo pues en los trabajos de hace más o menos 10 años. Bueno, pues en general fue una búsqueda con muchos problemas. Al llegar a 1810 empiezan vacíos. La mayoría de historias tienen grandes levantamientos de información pero que datan del siglo inmediatamente anterior, del siglo XVIII y luego cuando llegan a 1810 empiezan algunos saltos en información y sobre todo en información descriptiva hasta pasado 1830. Bueno, también me pasó que leía bastante acerca de los sectores populares y las clases populares y no encontraba propiamente a los indígenas. O en el caso de la región en cuestión, Aguaí y San Andrés, leía más que todo sobre Cartagena, sobre otros lugares del Caribe, como las Antillas, y no aparecían estas dos regiones. En otras ocasiones me encontré leyendo extensísimos marcos teóricos acerca del papel de los actores subalternos, en los cuales verdaderamente la información y descripción de los sectores que llaman subalternos subalternos era subalternos, es decir, interior. Nada de información propiamente de las comunidades civiles o de sus territorios o de sus formas de vida para que enfrentaran la independencia y el proceso. También se encuentra uno leyendo acerca del imperio español, de la visión imperial, de la crisis, de la soberanía, y en fin. Fue casi siempre una búsqueda que se dio de manera indirecta. Bueno, sobre San Andrés, empezando, pues en pesquisa no puedo encontrar publicaciones recientes que obedezcan a ese ímpetu bicentenario de hace más o menos 10 años, que se ocupen especialmente de estos territorios insulares en 1810 y 1830. No existe, solo puedo encontrar algunos esfuerzos generales, locales, la mayoría, por establecer una resenia histórica de sus poblaciones y de sus territorios y que pasan por el periodo de la independencia. La única que encontré de hace 10 años es una autopsis de maestría que trata sobre la autodeterminación de los raizales, que, pues en el marco teórico pusieron algo sobre él, sobre él, en el marco historiográfico, algo sobre ese periodo de tiempo. Pero, pues, la mayoría de estas historias refieren levantamientos históricos que son de información histórica que datan de los ochentos, los cuales, pues, no pude revisar para esta ocasión, pero, por lo que vi, contienen mucha información que, pues, no ha sido revisada y que vale la pena volver a mirar. Casi que desde entonces, desde los ochentos, no se tiene un nuevo levantamiento de información histórica sobre el archipiélago. Pero, pues, hay que decir que la conformación poblacional del archipiélago tiene que ver directamente con este periodo histórico de la independencia, y eso para ellos y para sus historias es un periodo muy importante. Pasa que las recenias históricas que encontré, pues, sobre San Andrés y Provencia, aparte de repetir algunas fuentes, repiten algunos hechos como comunes, como, por ejemplo, algunas ocupaciones, la ocupación de Luis Aurín, y la declaración de adhesión al Congreso de Cúcuta, y por lo tanto, a la Gran Colombia de 1822. Pero más allá de esos hechos como principales, y que se repiten una y otra vez, no existe una historia social o de las poblaciones de las islas y cómo enfrentar estos sucesos. Durante la reconquista de Cartagena, se sabe que emigraron varias embarcaciones, huyendo con tripulaciones, y muchas de ellas resultaron en San Andrés y Provencia, tras algunas desventuras, digamos que eso es una pista, pero en general pude encontrar una gran problemática, y fue que buena parte de nuestra historia de Brasil ha tenido una vocación muy continental, muy hacia el interior, y no solo la independencia. Es como si no se fuera más allá de las costas, de los litorales del carril, la verdad son excepcionales los trabajos que se embarcan mar adentro, y aún así los que recibí, un poco nombraban a San Andrés, o también a Oslobacha, o los puertos de la Guajira, sino principalmente se embarcan desde Cartagena, es decir, que privilegian esta ciudad, y su relación con el Caribe, y en general la historiografía sobre la independencia últimamente del Caribe, pues Cartagena ocupa un lugar central, y otros lugares se crean en la periferia. Esta me parece como la mayor ausencia de esta temática, que es una exploración historiográfica que no tiene en cuenta la línea más allá de esas líneas y historias de los mapas que van hasta Panamá y el Gran Caribe, lo que se llama hoy en día en el Gran Caribe, se queda olvidada, y no se piensa en San Andrés o incluso la Guajira en proyección hacia ese gran mundo que era el Caribe, sino hacia el interior. En un mapa de Guajira, pues desde 1858, aparecen ya las San Andrés y Prodezas como si estuvieran al lado de Panamá, y Panamá una de las grandes ausencias de Vicente y Maia también. Entonces, sí, al respecto de San Andrés y la Guajira, hay una carencia de una visión que no mira más allá de... que no se embarca ni nada más adentro y mira todas esas dinámicas que en el Caribe tuvieron que ver con estos territorios y también con la independencia de ellos. Con la Guajira pasa que las conmemoraciones muchas veces convocan a... y con la participación indígena a algunos académicos expertos que habían investigado los temas que se no saben mucho al respecto y que, sobre todo del siglo XVIII y de la historia colonial o de finales del periodo colonial sobre la región y pues que escribieron artículos con respecto a... a lo que sucedió ya después de 1810. Pero por lo general no encontré tan poco sobre la Guajira una visión de los últimos 10 años que se enfocara particularmente en esos territorios y una visión fresca de nuevos investigadores. Entonces, pues en lo que pude encontrar el debate de la Guajira es que entornó las relaciones de los Guayú con las élites coloniales o republicanas. Porque la Guajira, pues como región, no recibió mucha atención, pero sí en el Bicentenario un poco gracias a la participación indígena. en ciudades como Río Ancha y Valle del Par, pues o sea, las relaciones de estas poblaciones con ciudades como Río Ancha o Valle del Par, así como la participación de algunas de sus parcialidades en guerrillas realistas que causaron problemas a los patriotas entre 1820 y 1824, sobre todo en... pues en la conquista de la milla desde los... desde el Caribe. Junto a esto se habla de la Guajira también por el contrabando, que es un gran tema también por explorar en esa región. Se sabe de que el contrabando fue una preocupación para las nuevas autoridades republicanas. Sobre la Baja Guajira, pues sabemos que fue un territorio donde se exploraron muchos intercambios entre indígenas y otros sectores sociales. como criolles españoles y pardos. Se conocen nombres de algunos personajes muy interesantes que establecieron mensos con los guajiros desde el siglo XVIII y cuya... cuyos hijos participaron en las guerras de independencia a favor de la corona. pero esa región de la Alta Guajira pues está subolverada durante el Bicentenario por lo que vamos a ver. Se sabe un poco de esta zona y pues la información levantada es muy limitada. La Guajira arriba debe verse como un territorio entre relaciones en todas direcciones. Parece que fuera un territorio muy autónomo pero seguro tenía que ver con el Caribe y con el contrabando del Caribe. Y con relaciones entre los jefes indígenas y autoridades extranjeras de islas como Jamaica y Curacao y los ingleses u holandeses también. Entonces hay una tendencia continental de esa parte como hacia el interior la vemos como una región autónoma donde vivían unos indígenas como los que llaman bravos o no reducidos y que no tenían mucha relación con ese con las demás clases sociales con los demás testamentos pero no se ha explorado y parece que en verdad él se tenía unas fuertes relaciones con cualquier cantidad de otras poblaciones no solo hacia abajo sino también hacia el Caribe y relacionada pues estrechamente con el tráfico ilegal. Bueno la región de la Guajira fue pues en parte periférica en la colonia pero durante las guerras de independencia se convirtió en un lugar de importancia militar y estratégica esto pasó con varias regiones en el violento y otras por las que no pasa de tanto la guerra no se han atendido de la manera que se necesita para 1820 parece que las autoridades republicanas no intervinieron mucho realmente sobre la región y el contrabando como se había hecho en el siglo XVIII por los borbones que les preocupaban mucho y se produjo mucha documentación entonces se sabe mucho sobre esa época pero cuando las autoridades republicanas hay como un vacío documental que no se había logrado llenar entonces pues para el caso de la Guajira y San Andrés casi todos los trabajos revisados siguen el mismo patrón que empiezan y también pasa con la participación bien en algunas regiones empieza con un panorama que involucra el siglo XVIII y que involucra una caracterización social que ocupa mucho espacio y luego se llega a 1810 hay una ausencia y sobre todo en la primera década y luego la historiografía tiende a volverse como constitucional a reparar en lugares comunes como los decretos republicanos los cambios en la organización territorial o jurisdiccional y finalmente se hace una comparación como decía Natalia entre esa primera cosa que se tiene y la otra y quedan 20 años casi perdidos de historia entonces una de las cuestiones que siempre me surgieron abordando la Guajira pues esa visión de la región pero con relación al Caribe es como una gran ausencia por otro lado pues se nos escapan las dimensiones más sociales y culturales de los fenómenos que se enuncian en la historiografía sobre estos sobre estas regiones que tienen que ver pues con la experiencia de las personas y de los protagonistas se ha cubierto mucho la visión de las autoridades centrales de tanto las coloniales como las republicanas y sus movimientos pero no tanto desde las poblaciones y de comunes incluidos los indígenas con respecto a la participación indígena pues bueno hay mucha muchísima información este es un tema que se trató bastante a partir del bicentenario del día y es de hace diez años más o menos que empezó a abullir en realidad bastante sin embargo a pesar de tanta información al respecto del tema de la participación indígena pues encontré que el balance me arroja un panorama muy favorable más bien un panorama de estancamiento porque a medida que avanzaba me daba cuenta de que los autores tenían un grupo de referencias en común que tenían información que se hacía mucho eco y que se preocupaban principalmente por reconocer la participación indígena por decir sí participaron políticamente no guiados por curas no guiados por otros sino ellos mismos sí pero más allá de este reconocimiento como de paso no los trabajos suficientemente que pude no generan un panorama más complejo del asunto pues los lugares más tratados son la provincia de Tumfa de Santa Fe el sur occidente Alto y sobre todo Pasto y la provincia de Santa Marta y el río los puntos los puntos oscuros aumentan al hablar por ejemplo de Chocó de los llanos aunque los llanos son una región que es importante pues en todo este tramado histórico de la independencia pero sabemos de una población como general de los llanos pero no sabemos que tanto el elemento indígena estuvo allí y el levantamiento de información más cercana de los de los la Amazonía del sudeste de algunos lugares de frontera de refugio a lo largo de todo el territorio el Chocó lo mismo pude encontrar cosas pero muy muy antiguas publicaciones que levantamientos de información que no se repitieron durante el bicentenario pues en resumen la participación indígena tiene puntos pues calientes y curiosos y se concentran sobre todo en las reacciones de los indígenas o el paso de los ejércitos o en las relaciones que éstas tuvieron con algunos centros urbanos o las entes y las disputas que tuvieron durante la primera república que esto se sabe muy poco las zonas trias pues como dije esas regiones donde no habitaban indios reducidos que se consideraban como bárbaros o salvajes incluso en la colonia que eran vecinos quedaron pues fuera de independencia del movimiento de la ciudad y demás pues bueno la participación indígena a favor de la causa del rey ha sido lo que más frecuente se ha analizado pues existen casos muy representativos y pues documentación al respecto es el caso de los indios de la provincia de Santa Marta o de Río Hache estas dos regiones tienen algo en común y es que la postura de los indios fue avanzando desde 1810 ante la crisis del gobierno monárquico y ante disputas entre ciudades como lo fueron Cartagena o Santa Marta o Quito y Paz y es común encontrar en los trabajos recientes un cuestionamiento de la visión de José Manuel Trespreto sobre la participación indígena realista que pues es una visión que confiere a los indígenas una participación nula sino que los muestra como objetos de manipulación y de movilización a partir de de estímulos externos de la visión de la visión una especie de afán, porque si no los indios sí participaron activamente y por voluntad propia, tuvieron agenda propia y su agenda es sobre todo políticamente racional, digo en el ámbito de lo político se mueve con estrategias políticas, con estrategias económicas, todo en tener mayor beneficio. Esto se ha vuelto como una fórmula que se repite una y otra vez en los trabajos que fue indagada recientemente y ha resultado de una especie como de determinismo pragmático y material en la actitud de los indígenas frente a la independencia, se mantiene o sea, un énfasis en esas influencias externas y no tanto en motivaciones internas y que parece riesgoso hablar de eso en los últimos trabajos acerca de la independencia. Entonces la participación indígena y los últimos esfuerzos historiográficos han desechado cualquier muestra de influencia religiosa o mística o de otro tipo, pues en todo ello de lo que consideramos lo político. Entonces se ha hecho algo así como una etnopolítica o en la historia de las instituciones, de cómo los indígenas se comportaron frente a las instituciones y hacia las crisis y los cambios que hubo en ellas. De esto se deriva como una universalización de lo que es lo político, que se aplica sin ningún tipo de salvedad o cuestionamiento a lo que se llama política indígena. En el balance también puedo decir que se hace necesario volver sobre algunas historias más clásicas y quizá algo más como las de Restrepo, no sólo para citarlas como se ha hecho y desaprobarlas y darles, sino también en busca de información, porque por ejemplo para los hechos de las diarias Guajiras y también de las diarias de Agustín Aguálogo en el sur, casi que todos los autores, incluso Echeverry, que es uno de los más recientes trabajos, tienen que ir a Restrepo para sacar información, y no sólo para construir su teoría sobre lo político, sino también para información de eventos, de cosas que sucedieron, información descriptiva. Entonces, mucho de eso está ahí, también historias regionales, también clásicas, que muchos autores citan. En Aguajira hay unas, en Rollanos hay otras, en fin, en los autores citan, pero no sacan mucha información de ellas, pero parece que se puede volver a revisar. Entonces, pues en el afán este de reconocer al indígena una participación política activa en los sucesos, la participación en toda su totalidad, hasta lejos de disimularse, si no sea como reducido o simplificado. Es un reconocimiento que sí hay que hacerlo, es necesario, pero pues sólo encontré un ejemplo en la Aguajira de alguien que utilice información etnográfica acerca de los huéridos, por ejemplo, para dar un sentido a la participación indígena en las guerrillas realistas, o incluso a favor de algunos capitanes patriotas, hablando como por ejemplo de relaciones de parentesco, de sangre, de sus valores sociales, de las faltas contra la familia, además. Pero es un caso muy, muy ayudado. Pues sobre la participación indígena también pude observar una serie de artículos que hablan sobre los reclamos y las representaciones que escribieron algunos indígenas en el paso de los ejércitos, tanto patriotas como realistas por sus territorios, sobre todo en la provincia de Tunja y de Santa Fe. Esto se ha utilizado para hablar de la voz de los indígenas, pero pues lo mismo. La forma de interpretar estos documentos ha sido muy cerrada y parece que la voz de los indígenas se reduce simplemente a sacar el máximo beneficio posible de sus peticiones y deja volver a otro tipo de dinámicas. La acción indígena se ha polarizado también de acuerdo a si son indios reducidos o no son indios reducidos. Se ha creado una especie de oposición con la cual pues no estoy muy de acuerdo entre los indígenas tributarios hispanizados, que parece que no fueron muy reales, y los indígenas son menos hispanizados, que son asociados con la violencia realista, pero pues esos paralelos son muy contradictorios en las mismas cuentas que se ve así, porque por ejemplo los pueblos son indios reducidos alrededor de Santa Marta estaban muy hispanizados, pero al mismo tiempo no tenían relaciones dentro de sus poblaciones con otros estamentos sociales, y se compara mucho con los bajillos, que sí tenían pueblos donde estaban viviendo mulatos, hasta blancos, y donde pasaban, residían por un momento y luego ya no, y la culturación que llaman, o la hispanización, se ve tanto en los pueblos reducidos como en los que ocupaban territorios menos controlados. Bueno, mucho se basa en los marcos legales acerca de los indígenas, en las constituciones de cada vez son las de los republicanos de 1819, 1821, se han votado muchos discursos en y no tanto en la forma como fueron percibidas, sobre eso de ahí va la información, pero pues… Uno de los lentes más recurrentes para abordar el tema de la participación indígena tiene que ver pues con estos sistemas legislativos imperiales y demás, pero poco conocemos de las mismas sociedades indígenas y sus valores y cómo enfrentar una independencia. Las publicaciones bicentenares pues se repiten una y otra vez esa fórmula de que los indígenas llamados subalternos, clasificados allí, participaron activamente, pero pues uno se pregunta si son lentes activos que se adaptan a la situación y utilizan los medios de las élites según sus propias convicciones porque siguen llamándose así, subalternos. Bueno, para terminar, señalar uno de los grandes vacíos también de las pretensiones que se adelantaron hace 10 años, que fue pues esto de no alimentar el sofisticado de barrio que a veces reclaman que no es tan sofisticado, con datos tecnográficos por ejemplo, y pues finalmente decir que si es un problema de falta de documentación o de interés o de ganas, porque pues parece que los historiadores se conformaron con estas premisas acerca de lo político y de la acción indígena y no han hecho ningún esfuerzo por articularse con literatura antropológica o democrática y bueno, también señalar eso que hablamos, la mirada del presente en la cual llamamos indígenas y que nos impiden los problemas, esa categoría de interés, una categoría política, funcional, casi como lo dicen bien, que tenía un uso, el cual ellos hacían y pues que tampoco encerraba todo lo que eran, sino que hubo todas sus dinámicas. Bueno, muchas gracias, ya el tiempo aprende, yo voy a hacer una lectura muy rápida de hechos transversales de cara a estas y otras lecturas que se hicieron durante estos meses de trabajo. La independencia es un lugar común, digamos, hay dos formas de concebirlo. Un lugar común en el sentido positivo del concepto. Un lugar común en el sentido que implica una historia común, implica una realidad precolectiva, implica un espejo donde todas y todos como proyecto nacional tenemos donde reflejarnos y buscar cuanto menos respuestas primigenias a la condición que nos ampara. Y por eso debiera ser mucho más significativo de lo que verdaderamente resultó siempre, tanto en los pastos de este Bicentenario enormemente apagados comparativamente. En general, en términos de nación, pues esta es una nación con una enorme tendencia a olvidar los hitos fundamentales que la ponen. Y no deja de ser de todo paradójico que con nuestra corriente obsesión por la memoria apartamos de una reiterada amnesia con respecto a esos hitos. Pero también es un lugar común en el sentido negativo de la palabra. Si estamos llenos de lugares comunes, de sobreentendidos, y a veces esos sobreentendidos están en los órdenes, o están en el orden de aquello que se da por hecho y nunca se ausculta verdaderamente sobre sus causas o sobre el hecho de que se da, por supuesto, que se conoce algo que verdaderamente cada vez se conoce menos. De cara a algo que mencionaba Célia hace un rato, no deja de ser del todo elocuente, que en los programas actuales de historia de por sí no se impartan cursos sobre la independencia. O sea, el caso hace parte de un curso de otra naturaleza, es un capítulo, es un módulo, etc. Pero pareciera ser que no es un fenómeno en sí mismo significativo de algo. Como si no se tratase de una parte ardua lo suficientemente prolija y compleja, como para que no ameritara un momento fundamental en la formación de alguien en historia. Nos quedamos mucho en las críticas a Restrepo para volver a aumentar al personaje de Marras, comentando por Colmenales, un texto que nunca me ha gustado particularmente, que me parece enormemente miope, y si algo renunció a ser Colmenales fue a entender a Restrepo como alguien de su época. Y nos quedamos mucho con ese manifiesto, pero verdaderamente nunca se le hizo una revisión a Restrepo produciendo algo que fuera de la magnitud del aliento del campo de Restrepo. Y es muy mala la historia que se limita simplemente a demoler los edificios del pasado y no construye edificios nuevos. Y en ese sentido, todavía, insisto, estamos en mora de poder tener lecturas globales actualizadas, revisadas, revisadas, osadas, tal vez más, con respecto a la independencia. Y volviendo al asunto de los lugares comunes, al contrario, lo que estos estados de la demanda reiterativa arrojan, en estos que hemos escuchado, en otros que se produjeron, es que, sobre todo, tenemos un enorme festival de lo mismo. Hay un enorme festival de lo repito, hay enormes cantidades de textos absolutamente redundantes, hay autoras y autores que han publicado el mismo artículo 20 veces en distintas publicaciones a lo largo de 10 años, sin modificar un ámbito de su perspectiva, sin auscultar nuevas fuentes verdaderamente, y enormemente cazados asentando lugares comunes, lugares comunes que, al contrario, pues terminan descantándose en verdades enormemente incómodas, no en el sentido de que replanteen algo, sino que son incómodas porque se vuelven situaciones dadas por hecho que parecieran negar cualquier otra posibilidad de observar un fenómeno. Comencemos por el más evidente, por la historia militar. En historia militar, verdaderamente, el panorama hoy en día, yo me atrevería a llamarlo virtualmente vergonzoso, para algo que, cuanto menos debiera tener un buen acorde de historia militar, lo que tenemos son contadísimas excepciones hechas, trabajos que recaban sobre los mismos lugares, con las mismas fuentes, y que verdaderamente nunca se han amparado ni siquiera en seguir las tendencias de la historia militar a nivel mundial. Y en parte también, quiero insistir, hay una enorme responsabilidad de los departamentos de historia que expresen la historia militar y consideran que eso es parte de la historia evidente, como se diría en el caso francés de la historia anecdótica, como si el problema militar no hubiera sido fundamental. Se ha alejado, hermanos, de las academias militares, se ha alejado, hermanos, por ejemplo, la Universidad Militar, puede haber unas cosas mejores que otras, pero mientras sigamos desestimando el problema de la historia militar con un hecho significativo para entender el fenómeno, pues evidentemente se está perdiendo en una buena medida el corazón de lo que le dio vida al proceso emancipatorio. Nos hemos quedado con Boyacá y el pantano de barcas casi a guisa de fetiches, eso no menoscaba evidentemente el significado de ambos lugares, de ambas circunstancias, pero virtualmente no sabemos casi nada más de ninguno otra batalla en el proceso emancipador. Sería muy interesante tener una historia militar prolino, una historia militar que verdaderamente explore otros lugares, las propias dinámicas, la relación con el terreno, la relación con el clima, en fin, todo eso del mínimo análisis estratégico que salvo algunos trabajos clásicos que ya hoy en día deberían ser reídos de otra manera, verdaderamente es muy poco, insisto, lo que sabemos, no sabemos nada sobre la tecnología militar, o sea, por ejemplo, los que han sacado unos trabajos ya bastante añenos, la tecnología, las armas, lo que se tiene en facilidad, cómo eso se relaciona con el tiempo de transporte, con el tren de suministros, etc., 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 siguen siendo situaciones, lamento ser tan insistentes, enormemente desatendidos. Muy poco se ha leído en clave de análisis estratégico, y todavía nos movemos sobre algunos supuestos que tienden a ser enormemente exagerados, bien sea sobre el éxito inspirado de algunas estrategias, o al contrario, suponer que se trataba evidentemente de amadearse, que no tenían ningún tipo de formación militar. Hemos de hacer una lectura mucho más ponderada, y verdaderamente leerlo de cara además a cuáles eran las condiciones y los manuales de estrategia de la época, y las escuelas en las cuales se formaron los combatientes de lado y lado. Hay que mencionar en este horizonte, probablemente, decirme el trabajo de Fernando Antibó, los trabajos prosopográficos de Juan Marchena Fernández y otras personas, muy limitados en cualquier caso, esto es muy, de muy grande aliento, pero digo limitados en número, que han buscado leer en serio al estamento militar, y en términos de trayectorias de trabajo intelectual. Y tampoco hemos leído sobre otras fuerzas. Es extraño que, inclusive, hoy en día, se haya hecho tan poco trabajo, que logro sobre los caballos. O sea, en un asunto tan fundamental como que los caballos parecieran ser un hecho anecdótico y circunstancial, como si no importaran las especies de caballos, no importaran los sistemas de utilizarlos para montarlos, para el transporte, en fin, dado que es el principal vehículo de fuerza motriz, los caballos deberían tener una historia de muy distinta naturaleza y deberían ser protagonistas, más allá del trabajo de algunos aficionados y algunos aportes significativos que se han hecho, probablemente, en las fuerzas armadas. Se hubiera tomado mucho más en serio de lo que el aporte animal particularmente en el caso de los caballos. Comparativamente, es mucho más logrado lo que se ha logrado en la historia de la medicina, de la historia de la epidemiología, de la historia de la medicina britán, que en otros aspectos más directamente propios del arte de la guerra. Nos hacen falta entrecruces entre las distintas vertientes de las formas de hacer historia. Aunque algo haya respecto, por ejemplo, esta historia conceptual, la historia de la participación religiosa, por ejemplo, que aún todavía parecieran constituir comunos relativamente independientes, donde evidentemente se nos dirá que los conceptos no sólo los inscriben los diccionarios o las constituciones, los conceptos fundamentalmente los hacen la sociedad en el ideario colectivo que tienen, que se expresan a veces sólo de manera inconómica en el dirige. Para no ir más lejos, me ha llamado siempre la atención, cuando se han hecho inventarios sobre las palabras que nos definieron, como lo rezaba una exposición de historia conceptual que inauguró el Bicentena de 1990, en el 2010. Nunca, por ejemplo, se ha dado cuenta, ni se ha tomado en cuenta esta presente, la palabra terror, que es una palabra que, verdaderamente, cala en el espíritu colectivo, particularmente en la parte de los estudiantes. Entonces, parecía ser como si terror no fuera una palabra que nos hubiera definido tanto más cuando tal vez ha sido la palabra que no nos ha definido en 200 años de historia republicana. Ciertas poblaciones, estamos llenos de sobreentendidos ciertos, afros, indígenas, mujeres, la colección más habitual de estudios subalternos, donde todavía, justamente, por circunscribirlos a categorías que son evidentemente anacrónicas, tendemos a ubicarlos solo en ciertos lugares de agencia. Nos hemos preocupado mucho por el caso de los indígenas de Santa Marta y de Pasto, y bienvenido sea, pero es muy poco, en cambio, lo que sabemos comparativamente de los indígenas que están a favor de la causa patriota. Todavía nos hemos acomodado y nos hemos vuelto enormemente cómodos a la hora de invocar el caso de Pasto y el caso de Santa Marta, porque ya este rito es lo conocido, y no nos hemos preguntado por los indios que apoyan la causa independentista por la razón que sea. No sabemos muy, no sabemos literalmente nada y eso ya es elocuente, porque al menos nos da para pensar el problema. Como muy bien lo decía Sebastián, con respecto a mí, muchos otros grupos indígenas. ¿Hay participación o qué relación pueden tener los indígenas de la Antena Pacífico de la Amazonia Profunda de la Motilonia con respecto a el proceso emancipador? Los coge tarde, pasa de alguna manera por sus vidas. ¿Acaso ellos no son también ciudadanos o al menos personales? Entonces no son ciudadanos de la Nueva Granada, y eso significa que también siempre hay que tomar en cuenta que es un proceso que afecta fundamentalmente a ciertas personas por encima de otras. El 7 de agosto, el 20 de julio, vienen a ser fiestas significativas para buena parte de los pueblos amazónicos, solo a partir del tardío siglo XIX, principios del XX, porque lo llevan los misioneros y se convierten en las fiestas en las cuales pueden hacer grandes eventos sociales y se reexignifican completamente de cada experiencia de los pueblos por los cuales no pasó la corrupción del XX. Pero además, esto también lo habló Sebastián y es de todo significativo, nuestra última forma de corrección política ha sido el de suponer que la política indígena es una política razonable, como si la política de una vez fuera razonable. Mientras que dentro de otros ámbitos de las ciencias sociales tenemos claro que una buena parte de la acción política en cualquier sociedad está fundamentalmente ligada a fenómenos irracionales, hemos tendido a sobre racionalizar a grupos sociales, a las comunidades indígenas, suponiendo que actúan con arreglo a la opción racional del siglo XXI o del siglo XX, y no con respecto a sus propias opciones de política indígena, que están marcadas por horizontes de sentido que son horizontes culturales. Mientras no se haga un trabajo serio de leer en clave de etnohistoria y ciertamente de lectura etnográfica a los pueblos afro, a los pueblos indígenas y porque no también a los pueblos campesinos, donde valga decirlo, las montañas, los ríos, las nubes, etc. también pueden tener participación política, y son agentes activos con voluntad, pues difícilmente soltaríamos entender también buena parte de los móviles que les aburban casándose con cualquiera de los dos lados en pugna o simplemente optando por la neutralidad. El caso de las mujeres también, lo que encontramos es un enorme continente de textos redundantes, donde todavía quedan enormes incógnitas. solemos crearnos todavía con un panteón de mujeres ilusas, mujeres patriotas, comparativamente es casi nada lo que sabemos sobre las mujeres colaboradoras, sobre las mujeres que toman el mando español. Un caso fundamental que es propio de cualquier invasión, toda la cantidad menor de mujeres que sabemos que establecen relaciones afectivas, algunas circunstanciales, otras de larga data con el éxito invasor español. Sobre esas mujeres hemos perdido completamente el rastro y nos hemos quedado más con ciertos emblemas de acción femenina que a la larga lo que terminan es reeditando con la jerga políticamente correcta de nuestra época verdaderamente la historia patria tradicional y la historia de las heroínas desentramadas verdaderamente de un entorno social mucho más fuerte. Pero es que el punto a lo que voy es que inevitablemente acaso pero siempre con un enorme riesgo buena parte de los trabajos que tenemos sobre la independencia siguen y cada vez más lo están amarrados a agendas contemporáneas e internacionales agendas que van de la mano con las inquietudes sociales las inquietudes políticas de nuestra época y está muy bien que así sea pero que a veces fuerzan y obligan a que el pasado se lea de cara a nuestros propios miedos y nuestros propios fantasas nuestra obsesión por el género nuestra obsesión por la subalternidad nuestra obsesión por el poder nuestra obsesión por la herencia etcétera una serie de fenómenos que no necesariamente se entiende como tal en el siglo XIX y que justamente por sobredimensionarnos de cara a nuestros propios horizontes de sentido a veces simplemente dejamos de entender o de procurar entender que puede pasar en ese territorio distinto que es el siglo XIX lo mismo pasa con las agendas internacionales estamos amigados a veces a cierto tipo de enunciados o de escuelas que difícilmente dejamos de reconocer el resto del panorama y sobre todo nos hemos negado sistemáticamente a pensar con novedad los problemas seguimos creyendo que los franceses nos hicieron la independencia para comenzar y todavía el espectro de la transformabilidad de los personales es lo suficientemente significativo en los estudios de independencia como para que nos hayamos casado con una lectura de por sí bastante problemática y hayamos dejado de estimar también justamente como se fragan las ideas emancipadoras bastante adelante bastante ciegas pero ciertamente de manera mucho más autóctona de lo que creyéramos en nuestro en lo que viene a constituir el territorio nuestro algo que se mencionaba lo mencionaba se mencionaba en distintas claras sobre el largo estas intervenciones nos hace falta una lectura genuinamente neogranadina del fenómeno no una lectura colombiana no una lectura venezolana una lectura neogranadina en el sentido de entender y desplazarse en el horizonte en el sentido de alguien que está en la nueva granada entre más o menos 1810 y 1825-30 que ciertamente tiene adepciones regionales que ciertamente tiene una noción mucho más dilatada de territorio pero que también se piensa en una clave que no se nos pudiera antojar mucho más universal paradójicamente de la que suponemos hoy en día es una nueva granada que en cualquier caso se ve como parte de un imperio aún que todavía solo a mitad de camino empieza a inclinarse por la independencia una nueva granada que se ve como parte del gran imperio español pero que por otro lado también tiene presunciones de autonomía que incluye lugares que ya se mencionó y esto es fundamental como Panamá por ejemplo que debiera ser del caso incluir toda historia del proceso emancipatorio y que rara vez verdaderamente se toma en cuenta así como el pedacito que teníamos de la costa nicaragüense así como las extensiones que teníamos hacia el reglamento del Perú hacia la audiencia de Quito y así como lugares que todavía siguen siendo una enorme incógnita así sea para llegar a la soberana conclusión de que no pasó nada ahí como en buena parte del Amazon el caso de la historia de la música es bastante elocuente en el sentido de todos los recursos que debemos utilizar para poder resolver las incógnitas que no nos dejó el registro escrito evidentemente tenemos por qué saber intuitivamente que el panorama musical es mucho más rico de lo que nos han mostrado los trabajos con algunas muy notables y pingües excepciones entonces cómo poder reconstruir estos panoramas no realmente dependientes ese panorama de la música evidentemente se hace a través de un ejercicio de imaginación de especulación informada de analogía que al contrario se suele desestimular en nuestra formación es curioso que este sea un periodo en el cual subsistan tan pocas fuentes con respecto a la vida común corriente de la gente para mi hermano algo que me ha llamado enormemente la atención es la ausencia crasa de cartas el epistolario de la independencia salvo que se trate de las cartas de personajes entre comillas insignes o algunos fondos particulares que han logrado ser leídos con algún detenimiento por personajes como Isidro Banegas por ejemplo salvo eso difícilmente hemos tenido ventanas en la vida de la gente y esto no deja de ser llamativo porque uno tiene todo el derecho a suponer que debería haber muchas más cartas de las que tenemos cuando menos el oficialado de ambos bandos son está constituido por personas letradas en su gran mayoría y personas que se formaron inclusive que tuvieron entrenamientos matemáticas entrenamientos etcétera en los ejércitos libertadores y que tenían por qué comunicarse con sus lugares de origen a través de las cartas con sus prometidas con sus hermanas con sus padres con sus amigos etcétera 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 dónde está ese continente epistolar desapareció no hemos sabido buscarlo porque así en esos lugares y tratando de verdaderamente adelantar proyectos de pesquisa la profundidad lograremos sortear mucho más efectivamente esos vacíos que tenemos por ejemplo con respecto a la música que de cualquier manera tenemos derecho a tratar de reconstruir a partir de las expresiones corrientes que tenemos de seguro que probablemente en el grupo pudiéramos encontrar la raigambre profunda de ciertos géneros que no se registraban en su momento con respecto a la historia del arte por ejemplo esto no se mencionó en este caso pero todavía estamos en debates un tanto primarios sobre si se trata de un arte de ruptura o un arte de continuidad con respecto al régimen de representación de la Colombia y verdaderamente lo que debiéramos empezar a entender con respecto a la independencia es que tiene por qué haber ruptura la ruptura no siempre es evidente hay un determinante fundamental en la independencia que a veces suele subestimarse enormemente y es el generacional la independencia fue y ahí si utilizo la palabra que a veces se abusa enormemente una apuesta generacional fue el juzgarse la suerte en términos de generación hay toda una generación que verdaderamente pone su vida de por medio creyendo en algo que valía la pena a veces en nuestros juicios desapasionados sobre la independencia procurando una presunta objetividad histórica se nos olvida cuánto de pasión hay en esto cuánto de genuina fe en la causa hay en esto y es algo que debiera aprender a honrarse de una manera mucho más efectiva de lo que hemos hecho a veces suponemos que eso se llama culto a los héroes cuando verdaderamente también es reconocer a una generación que creyó por las razones que fuera que la emancipación era posible y esa generación es la que condiciona la lectura de una ruptura es una ruptura que tiene por qué ocurrir simplemente porque el mundo cambia porque cambia la noción de posibilidad porque cambia la noción de sentido de las cosas nos falta hacer lecturas que nos van a permitir justamente leer dónde están los sutiles izquierdas en la interpretación de los fenómenos como sea quisiera sobre todo insistir que si hay algo que nos hace falta es jugar más mientras que todavía la enseñanza de la historia como la tenemos nosotros de manera corriente en los departamentos de historia siga pensándose fundamentalmente orientada hacia constituir comunidades de pares pero no tener una función social mucho más amplia y sobre todo mientras todavía se tienda a proscribir la imaginación contrario a como ocurre en otros programas de historia contrario a otros paradigmas sobre que es la historia pues estamos enormemente limitados porque seguimos sembrarnos sobre los mismos surcos y no tenemos la capacidad justamente de concebir otros problemas lo que tenemos es problemas con respecto a la independencia y si para algo nos ha servido este Bicentenario es para darnos cuenta cuánto nos hace falta para resolver comidas al Bicentenario muchas gracias gracias gracias